Vienen, hacen bulla, ahí está, bueno Ahí quedan los chistes, los regaños El mal genio mío, ahí queda todo Bueno, ahí queda Las gozadas de las ni todo Bueno, entonces vamos a una cosa, entonces le decimos Si, aquí queda, bueno Para solucionar el problema que no solucioné Que no, ya cae en cuenta Es porque no le estamos Diciendo que nos recargue Los productos, entonces aquí le vamos A decir eso, si string Punto, is not all empty Is not all empty que? La propiedad filter Si es not all empty, la propiedad filter Entonces que vamos a hacer? Tenemos que volver a decirle Load products Pero este load products Tiene un lío, no me sirve Ahí, funciona Pero que pasa con load products? Me los va a jalar nuevamente Del servicio Entonces me hace muy lento estar yendo Al servicio, si ya los tengo locales Carguemos los locales Entonces no creemos este método Load products Sino que creemos otro método Que se llama load local products Creémonos un método Que se llame cargar productos locales Obviamente este método no existe Control punto para crearlo Y que vamos a hacer? Este metodito mis señores Donde lo vamos a traer? Nos lo vamos a traer aquí A la región de Métodos Entonces aquí tengo mi load products Que ese si trae Del API o locales Entonces esto ya lo tengo hecho Entonces como cargamos los productos locales? ¿Cómo? Eso es lo que quiero hacer Los voy a Le digo Que del data service Le digo Que me jale los productos Eso si Hay que definir Hay que definir Este objeto aquí Le decimos Que me jite el objeto produce Y ya teniendo el objeto produce ¿Qué hacemos? Hacemos un produce clear Ahora ¿Qué voy a hacer aquí? Pregunta Yo podría hacer esto Yo podría copiar aquí Y pegar acá ¿Cierto? Si lo hago Va a funcionar Pero cada que ustedes hagan un copy paste Están haciendo una cosa mal hecha Es preferible Hacer un metodito que nos haga eso Entonces Eso Entonces vean lo que vamos a hacer Vamos a crear aquí otro metodito Que se llame Reload products Entonces es mejor Muchos metoditos Que se estén llamando Todos unos a otros Creemos un método Llamado Reload products Y pasémosle La lista de productos A este Reload products Control punto Y creamos nuestro método Reload products ¿Y qué es Reload products? Es esto Entonces voy a cortar aquí ¿Cierto? Y voy a pegarlo aquí En mi Reload products Vean que belleza Ya quedó El Reload products Cosa Entonces me queda Este método Más chiquito Más entendible Porque uno llega y mira Creo la lista Si está conectado Me lo jalo Del app y lo grabo Si no está conectado Me lo jalo Del data service Y luego lo recargo Ese método Que da una belleza Hablan los métodos Por sí solos Eso ni documentación No necesita Ni comentarios Yo veo este método En 10 años Y sé descifrar Lo que hace Así me ha dado Una embolia cerebral Ahora Aquí que hacemos También Entonces aquí Para evitar el copy ¿Qué hacemos acá con este? Para evitar el copy paste Es más mejor Porque ¿Qué hacemos? Después nos ahorraron Entonces nos quedan Es preferible Métodos muy corticos Muchos métodos Que se llamen Unos a otros Ahora sí Probemos a ver Si nos quita El filtro de productos Entonces Si observáis aquí Estamos ahí logueados Venimos aquí a products Entonces si yo le digo Filtrame por los productos Que son Adi Buscar Ahí encontró Yo digo Quitame el filtro Entonces si observáis Ahí sí Está quitando el filtro Y lo hacen muy rápido ¿Por qué? Porque lo ya no tengo O sea Eviten ir al servicio O sea no vayan Si no cuando sea necesario Hay que evitar Las comunicaciones Lo más que podamos Y así Nuestra aplicación También consume menos datos ¿Está claro? Tarán Hijo de madre Listo lo de productos ¿Qué nos tenemos Que preparar ahora? Ya esta opción De productos Es sencilla Porque yo aquí No voy a hacer consumo Ni creación Ni modificación Eso se la voy a meter A el siguiente menú Que vamos a implementar Que es el de clientes Entonces vamos a prepararnos Para consultar los clientes Pero que pasa Al consultar los clientes Venga miremos Yo ya hice el API De los clientes Entonces Así como tenemos Tenemos un get de products Yo ya fuera de cámaras Creé el get de customers Send ¿Y qué hace este método? Me trae los customers ¿Pero qué me trae? Me trae mucha información Me trae el departamento La ciudad La ciudad ¿De qué compañías? ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Cuáles son sus ventas? Entonces ¿Qué tenemos que hacer con esto? Ahí me toca mapear este objeto ¿Cómo lo mapeamos? Ustedes ya saben Fácil Voy a venir acá Copio todo esto Y nos venimos A esta maravilla de página Que es el JSON To C-Char Aquí en el JSON To C-Char Pegamos ese código Entonces aquí lo voy a pegar Epa Y le digo Generé Y él me genera Tengo que crear La clase departamento La clase ciudad La clase company customer La clase order Sale Y Esta es la clase Customer No Cuando las hicimos Ahora ¿Qué nos toca hacer? Entonces Resulta que yo En este pastelito Que se los puse También ahí En el Ya se los compartí Modelos e-commerce Ah no Yo le cambié de nombre Esta Ayer Cuando fue En estos días Le cambié de nombre Ya se llama diferente Se llama Es E-commerce nomás E-commerce app Entonces en e-commerce app Yo les puse ya Todos los modelitos Para ganar tiempo Aquí están todos Category City Company Todos estos modelos Están acá Entonces no es Si no Pasa ¿Por qué? Porque estos tablas Todas vienen relacionadas Me explico Si usted mira category La categoría con que está relacionada Con muchos productos Si observáis la ciudad La ciudad con que está relacionada Una ciudad está relacionada con departamento Está relacionada con customer Y así sucesivamente Ahí están definidas las relaciones Que ya las hemos explicado Ahora Si yo voy a traer el objeto Customers Entonces vamos a hacerlo Similar A como trajimos El objeto de Productos ¿O no? ¿Sí o qué? Debe ser muy parecido ¿O no? Sí Vamos a probar entonces A ver si es verdad Tanta dicha Entonces Claro Eso le estaba comentando yo ahora De hecho Cuando yo muestre los productos Yo no los debería mostrar todos Sino los productos De ese man que se logueó Sino que no quiero complicar La lógica de eso Aquí estoy mostrando Que todo el mundo vea todo el mundo Y que todo el mundo compre todo el mundo ¿Por qué? Para simplificar la lógica Porque si no Calentaría más el parche Y creo que ya está bien caliente la vuelta Para meterle más leña al juego ¿Listo? Entonces hagámoslo Hagámonos el loco Hagámonos los locos Con esas reglas Eso Para que es Para poder llevar esto Para poder llevar el ejemplo A feliz término Entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces Ojo pues a los pasos Vamos a crearnos entonces Una Nosotros ya tenemos creada La página del Customer Page Pero ¿Cómo está? Una pinche Un pinche label ¿Qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar ¿Para qué? Para que nos muestre Similar a la de productos ¿O no? Entonces como bobos no somos ¿Será que cuál es parecida? La de productos Entonces vamos a irnos Al Produce Page Y en el Produce Page Voy a copiarme Todo esto Incluyendo el Stack La Java y todo Vamos a copiarnos Toda esta vuelta Control C Y donde nos la vamos a traer Y nos la vamos a pegar Aquí en el Customer Page Vamos a reemplazar Este label Y este label ¿Por qué lo reemplazamos? Lo vamos a reemplazar Por este man Ahora ¿Se puede ir para el diccionario? Se puede ir para el diccionario El Data Template Para que nos quede bien sencillita Eso lo deberíamos hacer Entonces terminemos lo primero Y mandamos los dos Data Template Para el diccionario Tanto el Data Template De usuarios Como el de clientes Como el de productos Entonces ¿Sabe qué? Este monstruo Me hizo caer en cuenta Que lo debería hacer ya Antes de hacer el copy Para no tener que hacer luego doble Entonces vamos a hacerlo Recuerden Que aquí en el Produce Page Recuerden que este código Esta página está muy grande Pero todo se lo está llevando ¿Qué? Este Data Template Entonces ¿Qué podemos hacer? Facilito Cogemos este Data Template Sin más ni más Y lo voy a cortar de acá Y nos lo vamos a llevar Al diccionario Entonces en el diccionario En el app Vamos a tener Este objetito Entonces vamos a crearlo Vamos a ponerle aquí Bueno Para mí el Locator Es lo más importante Te lo voy a poner de primera Acá Y después Voy a colocarle a esto Un comentario Que diga Data Template A esto le vamos a llamar Vamos a ponerle Que este man Son los Data Template Y así como tenemos Los Data Template ¿Qué le ponemos a este man? Le ponemos una propiedad Propiedad Que es la XKey Y en el XKey Le ponemos un nombre Entonces ¿Cómo se va a llamar esto? Este lo vamos a llamar Product Iron Template Ahí está Así sencillo ¿Dónde tenemos que usar eso? Eso lo vamos a usar Ya en la página de Produce Entonces ya nos sobra esto Y cambiamos estas dos propiedades Por una propiedad Que se llama ¿Cuál es? Item Template Se me olvida el nombre De la propiedad Entonces ¿Pero para qué? ¿Para qué memoria Si tenemos pastel? Recuerden que aquí En el pastelito Eso lo hicimos Ah bueno Lo encuentro más fácil De abajo para arriba Voy a irme aquí al Splash No hicimos el Splash Por acá Está la explicación De cómo se manda Ese objetito Cómo se manda Para el Template Recordemos aquí la propiedad Acá Se llama Item Template De una vez copiémonos esto Ahí está Entonces aquí al ListView Le estamos diciendo Que el Item Template ¿Cómo fue que le llamamos? Le llamamos Es mejor copiar y pegar Para evitar Errores de digitación ¿Cierto? Eso es mejor Desde aquí Product Item Template La ponemos aquí En la Product Place Y aquí nos quedó Product Item Template Ya que nos quedó Más livianita esta página Más entendible ¿Cierto? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a guardar esto Y vamos a probar Que eso no nos haya hecho Ningún daño Yo recomiendo Que no programen Y programen Y programen No Hagan preven Hagan preven Hagan preven La embarré Me devolví Y analizo a ver Por qué es que me está saliendo Ese error Entonces Si observáis Aquí productos No se ha dañado Y tampoco se dañó El Tampoco se nos dañó El filtro Ahí está Al Alpinito Balón Salchicha Todo lo que tenga Al ¿Sí o qué? Ahí está No que comience Yo le puedo decir Start with Pues aquí el filtro Se lo pusimos Era lo que contuviera ¿Listo? Bueno Verá que no se dañó nada Ahora Ahora sí Ya gracias a la sugerencia Aquí de Andrés Vamos a organizar La página de Vamos a organizar La página de Customer page Vamos a colocarle Esta misma vueltecita ¿Va qué sencillo? Ahora Yo ya no lo puedo llamar Filter Ya tengo dos filtros Hay que distinguirlos Entonces Voy a organizar Primero el de productos En la main view model Eso Hay que diferenciarlos ¿Por qué? Esta que Primero el atributo Esta que llama Filter Voy a llamarla Products Filter A esta le voy a llamar Products Filter Y hago el refactor Control punto Ojo con el refactor Porque él me refactoriza Lo que está en C-Chart Pero lo que tengo en los AXML No se refactoriza Por eso es delicado Hacer de pronto los refactor Listo Produce Filter Y la propiedad Esta propiedad filter También la vamos a llamar Este le vamos a llamar Que es la propiedad Produce Filter Pero esta si es con la P mayúscula Le digo control punto Para que me haga el refactor Esto es una belleza Los refactores Diga Él dice Yo no puedo Unas Yo no puedo Refactorizar Un objeto Que está en una instancia Eso es por la que hay Por allá en Pace Le digo ignore Si Todo que hágale Que yo lo organizo ahora Ahí quedo Produce